alguien conoce la planta de dientes de león si no la conocen pues aquí se las presento a mí aquí me nacen muchísimas esta es la flor miren todo ahí hay a mí me nacen muchas aquí y las arrancó y las arrancó se la debe comer a mi guinea pig y sigue saliendo y este es su flor miren este se ha conservado esta flor porque la tengo aquí en esta maceta bueno más bien nació en esa maceta miren ahí está nació aquí en esta maceta por eso este se conserva pero el aire normalmente se las lleva de volada